Bienvenidos, esto es Patagon de un CD, Noticias Tunes Y te contaremos las noticias más importantes de esta semana Recuerden que si se ha perdido algún episodio o noticia de este canal Lo pueden encontrar acá, en el botón de información Bueno, empecemos Esta primera noticia me emociona muchísimo Porque Cartoon Network Latinoamérica sacará la primera temporada de Villanos Creada por Alan Turiel El cual en una entrevista a través de la plataforma Campus Party Estuvo hablando sobre el proceso que tuvo que hacer en Cartoon Network Y confirmó con un videoclip la primera temporada de Villanos Esta primera temporada tratará sobre Black Company Bueno, no lo hayan visto o no recuerdo muy bien esta serie Les dejo el link acá abajo en la descripción Donde pueden encontrar todos los episodios de Villanos En el canal de YouTube de Cartoon Network Latinoamérica Black Company es una, no sé, cómo decirlo Pues una línea de emergencia para los villanos Que necesitan acabar con superhéroes Y ver la perspectiva de los villanos, de cómo sufren Y esta compañía los ayudará a hacer todas sus villanías Y todo lo que planean hacer Recuerden que saldrá el próximo año Y que disfruten los cortos que se encuentran en el canal de YouTube de Cartoon Network Si algún día te encontraras una caja mágica, no sé, por accidente la abres Y terminas en un mundo donde todos son sapos Y tú eres como la cosa rara Bueno, la serie Amphibia Que se emite actualmente en Disney Pues sacará un episodio especial de Gravity Falls El creador Alex Hitch le dará nuevamente voz a Sue y al tío Stan En su versión Amphibia Y estén muy pendientes de este episodio que saldrá por Disney Channel ¿Te imaginas estar al frente de la pantalla viendo el lanzamiento de la NASA en 1969 Y saber de que ese no es el Apolo 11 sino el Apolo 10? Bueno, esta es la historia del Apolo 10 Una nueva producción de Netflix con animación tradicional Y actores en acción real Dirigida por el director Richard Ganador de dos Oscars Y conocido en la industria de la animación Por hacer animación en rotoscopia en diferentes películas Bueno, hará esta animación tal cual como lo ha hecho anteriormente Y esta aventura contará con dos perspectivas La perspectiva de la NASA Y la perspectiva de un niño a través de la televisión De cómo se sentía ese furor De ver por primera vez una nave espacial yendo a la luna Esperemos esta producción el próximo año Y que sea tal cual como esas producciones que le ha hecho psicodélicas Con Keanu Reeves Ustedes saben que Cartoon Network cada año saca un nuevo cortometraje O corto El cual podría ser una serie Que más allá del jardín Fue una de esas animaciones Que salieron de esta tanda de cortometrajes Que siempre sacan cada año Bueno, este año tuvieron la oportunidad dos Una de ellas se llama The Wonderful Winds Y Trick Moon Estas dos animaciones Una de ellas, la primera Se trata sobre una familia de artistas Los cuales viajan de ciudad en ciudad Para mostrar sus espectáculos El siguiente corto se llama Trick Moon El cual se trata sobre unos chicos Los cuales tratan de salvar al héroe Que está atrapado en una esfera Y también tratar de que no se la roben las fuerzas del mal Espero que disfruten estos cortos Los cuales dejaré acá abajo en la descripción Para que vayan a verlos Unicef y 31 Minutos Se unen para sacar estos cortos En los cuales explicarán a los niños A través de Carlos Bodoque Los temas relacionados a la cuarentena Y que deberían hacer para poder mejorar sus estudios Pueden ver esos cortos A través de la página de YouTube De Unicef Y les dejo también el link Acá abajo en la descripción Para que vayan a ver esos cortos tan divertidos Y con el humor característico de 31 Minutos ¿Recuerdan las caricaturas de los años 50 Y de los años 60? Bueno, la cantante Dua Lipa De su segundo sencillo The Future Nostalgie Saca este video musical Realizado por la famosísima empresa Team Mouse La cual ha realizado animes Y otros tipos de cartoons Los sentimos muy agradecidos Y muy orgullosos De un colombiano estuvo realizando animación En este proyecto tan fabuloso Espero que la disfruten La pueden encontrar aquí en el link Que se encuentran abajo En la descripción La famosísima serie de televisión Infinity Train saca su tercer libro O su tercera temporada Donde veremos A estos dos nuevos personajes Los cuales los vimos en la segunda temporada Grace y Zink Los cuales serán unos rebeldes Que en esta segunda temporada Evitaban de que La chica de plata Y el chico futbolista No salieran del tren Porque ellos Tienen el reto De llenar todo su cuerpo De los números Del tren infinito Ahora se encontrarán Con una nueva chica Llamada Rassel Y su compañía Que es una gorila Llamada Tuba Veremos como estos personajes A través de este tren Tratarán de encontrar Nuevas rutas Para poder encontrarse Nuevamente con sus amigos Espero que disfruten Esta nueva temporada De Infinity Train Espero que hayan disfrutado Esta noticia Y de este capítulo nuevo Recuerden que Conocen todas nuestras redes sociales Y a mí me pueden seguir Como Piendo Si Nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Animani Esto es ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.